Gracias por ver mis videos, aquí les voy a enseñar como yo hago un caldito de res a mi estilo, aquí ya puse la carne, lo puse por hora y media, ya está cocida, aquí puse un sartén, 2 chile guajillo, un chile ancho, un chile morita, 8 dientes de ajo, unos pedazos de cebolla, ahí lo voy a dejar por 3 minutos. Aquí puse una olla con agua, voy a poner a hervir las hojas, esta hoja se llama col, no se como lo conozcan ustedes, pero es muy bueno para hacer un caldito de res. Le voy a poner una taza de agua, ahí lo voy a dejar un minuto más, lo voy a moler, le voy a poner un poquito de caldito para que se muela muy bien los condimentos, aquí le voy a poner dos clavitos de olor, dos pimientas y una pizquita de comino, lo voy a moler, voy a vaciar aquí a la carne. Solamente puse a cocer la carne con ajo y cebolla y sal. Mis hojas ya están listas para poner al caldo, solamente las puse a hervir. le voy a poner un manojo de cebollitas, un manojito de cilantro, un manojito de hierbabuena, le voy a poner unos chilitos, chile amarillo, le voy a poner un chile anaham, ahí lo voy a dejar por 15 minutos. Así es como salió mi caldito, huele muy rico. Cilantro, huele muy rico. Cilantro, cebollita, le voy a poner unas gotitas de limón. Muy rico, muy rico. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias. 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 Gracias.